Gracias, el sentimiento de agradecimiento se ha respirado en el acto celebrado en el Paraninfo de la Universitat Politècnica de València. Delegaciones de alumnado de todos los centros de la universidad, entrantes y salientes, se han dado cita en un homenaje que se ha dividido en dos partes. Recepción y bienvenida a las nuevas delegaciones y reconocimiento a los equipos que acaban su trabajo. Andrea Paricio sustituye a Pablo Alcaraz al frente de la Delegación de Alumnos de la UPV. Es un acto que se realiza una vez al año, normalmente cuando hemos tenido lugar todas las elecciones de representantes de estudiantes para dar las gracias y reconocer toda la labor que hacemos los representantes de estudiantes en la UPV. En la UPV hay 14 delegaciones de centro y una delegación central, todas trabajando por la representación y derechos del alumnado. Muchas veces hay prácticas que son obligatorias y nos podemos saltar, o hay eventos que consisten en ir a otras ciudades y es muy difícil conciliar ambas partes y ambas tareas. Entonces, hacemos un esfuerzo extra como alumnos para llevar al día a las clases y hay motivo para trabajar por los derechos de nuestros compañeros. Una representación y colaboración cada vez más necesaria por cómo ha evolucionado la formación universitaria. Ahora es mucho más heterodosa, con variables, con mucha más actividad extraacadémica en todos los frentes, innovación, emprendimiento, en proyectos, en retos científico-tecnológicos, artísticos, en investigación. Entonces, en el menú de la formación han aparecido elementos nuevos donde la colaboración estudiantil de nuestras delegadas y delegados es fundamental para transmitirles a los nuevos estudiantes de la Universidad Politécnica Valencia todas estas actividades, la importancia que tienen y sobre todo para diseñarlas juntos. La delegación de alumnos de la UPV se creó en noviembre de 1978. La Universidad Politécnica Valencia La Universidad Politécnica Valencia